Yeah, oh, wow, oh, yeah, oh, wow, oh, yeah, oh, wow Pásame la yesca, ey, que el ambiente se presta La ganja está fresca, grande de una vesca, boy Es para que el humo aparezca, que tiene un de la testa Ey, yo, pásame la yesca, que la ganja está bien fresca Si sembraste una semilla, déjala que crezca Hasta que no dé una de esas matas gigantescas Y después, te veré volando por el sky Pásame la yesca, el hoja, el niño, el guacamole Que esto aquí ya está como para que alguien lo enrole Si te vienen a decir algo, diles que yo les Di permiso pa' que encendieran así que no les Hagan caso a Ana y sigan haciendo que calbure Sácalo una na' más pa' que quite esa cara de fure En pipa o en paper de celulón, ¿sabas que dure? Y kabur, como en Cuyah o en el Yajure Un porrito, es lo que yo ahorita necesito Es pa' prenderlo como lo hago allí en el palafito Después de un jaloncito, siento que se sale el alma Como si tuviera ama y por último un mareadito Si llegan los matusten, caletamos la mafafa Tranquilo, no se me asusten, disimulen con la gafa No se me queden en muteos rapidito, nos que estafan Y fuacata, no se zafa ni hasta rafa Yes I, hoy el ambiente se presta pa'l fine One more time, compay, que otra vez estamos legalized Hay que relajarse, pa' desestresarse Sacar del evaporizer todo lo malo y liberarse con la meri Un par de blondes uvas y un blueberry Y armamos con tributo hasta que nos de un beri beri Fop-Dop, ya estoy como Bob 420 o'clock, como Goturi y Gabo en Aster Están en los coffee shops, la probasta Michael Fell Es medicinal y natural y no transforma tu forma de ser Es la receta, siempre hasta a la metra Pero antes del show no abusen porque se te puede olvidar las letras Teletubbies, esta vaina es como el deporte en ruby Te golpea y te deja como la masca de Scary Movie So High Positiva y rey, como un papagayo Volando por el muelle aunque las leyes atropellen Y quieran desaparecer los sembradíos Creen que acabarán con ella y de ellos Yo solo me río si esto está esparciva Recorrido, cielo, tierra y río Y ya es legal en algunos estados de Estados Unidos California, Tennessee, allá en Hawaii los kippies Kentucky, Massachusetts, Virginia y Mississippi En Florida, en Oregon y el Norte Carolina Y este año, ja, ja, yo creo que en las minas Esto es un interlude el tema que viene después Pero me dejé llevar por la pista y me alargué otra vez This is pa' los marimberos, one love, one life Pa' los Armando Manzanero Que andan por ahí bien chilling high Pa' los que ahorita no pueden coger ni un fly Andan con más su camba más torcido que el signo de nai Pa' la guerra que giran y oyen no one man no cry Pa' los que aquí se vacilan Pa' va, 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 va Ba' Básame la yesca Hey, que el ambiente se presta La galla está fresca Vende de una pesca Booy Es para que el humo aparezca Hall basil de la testa